hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto universal para una marca de televisor vidicron para esta marca de televisor tengo dos códigos así que vamos a iniciar presionando la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz e ingresamos el código 0049 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado lo que es este control remoto universal hacemos la prueba de si funciona o no presionando la tecla tv y encendemos el televisor o presionamos la tecla tv y apagamos el televisor recuerdan amigos que para el volumen también debemos presionar la tecla tv y así pasamos volumen si hecho esto no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv por unos segundos queda encendida esta luz ingresamos el código 0071 y presionamos la tecla ok de esta manera ya que ha configurado lo que es el control remoto universal recuerden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima